Yeeeiiiiiii Yeeeeeeeeeeeeeeeeeee Y aquíiiiiiiiiiiii resembles player el nuevo gameplay de Minecraft con mondonguetoooo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Dakota!! ¿Qué pasa��os como estas? Mira te veo volando, te veo feliz, te veo contento, eee Estoyã top38 ¡World percento! Monongo monton, ponte aquí contra la pared Ponte contra la pared Monongo a ver ¿Te tengo que decir una cosa? ¿Vale? A Ver para ti Los respetores behind me preguntan porcode porcode que por que grabo contigo Yii kijken ¿Sabe lo que les contesto yo, Mondongo? ¿El qué, el qué? ¿Estás listo para saberlo? Bueno, depende A lo mejor lloras, ¿eh? No, no, ¿cómo que lloro? Les digo que grabo contigo porque eres mi amigo ¡Oh, dame un abrazo! ¡Oh, por dentro eres muy feo! Siempre te lo digo ¡Oh, macho, tío, qué susto! ¡Ven aquí! Que te voy a meter en mi boca ¡Mira! ¿Sabes dónde hemos venido hoy? Bueno, los suscriptores ya lo saben, ¿eh? Nunca te he traído aquí 10 segundos versus 1 minuto versus 5 minutos ¡Oh, vamos! ¿Y sabes qué vamos a construir hoy? ¿El qué? ¡Un zoológico! Ah, por eso me has traído a mí, ¿verdad? ¿Qué? Ya estamos Hasta luego Me voy Me voy O sea, ya es lo que... Ya es el colmo Bueno, vuelve, Mondongo Sí, por eso me has invitado, ¿no? Sí, básicamente Pues nada, ya sabes cómo va, ¿vale? Tenemos que poner un contador Que lo tengo yo aquí en mi móvil, ¿vale? En mi teléfono móvil Tengo un contador de 10 segundos Y cuando le dé tenemos que construir Muy, muy, muy rápido un zoológico, ¿vale? Vale Pues venga, vamos a coger las cosas Pues, Mondongo, lo tengo yo todo listo, ¿vale? Vamos a empezar a construir ¿Qué te parece? Pues cuando tú me digas estamos a topísimo Pues empezamos en 3, 2, 1, ya Venga, ya, 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 ya Vamos, Mondongo Voy, 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 voy Que estoy cogiendo material Que estoy cogiendo material Mira, ¿cómo que está cogiendo material? Tenía que tenerlo ya cogido, pesao Oh, my God Pero que lo estoy cogiendo Eh, 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 eh Tiempo, 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 tiempo Mondo Pero... ¿Se puede saber qué has hecho? Porque estoy encerrado Pues si lo estabas construyendo Pues si lo estabas construyendo Te metí a ti dentro Así es el zoológico Ah, ¿has visto? Pues ahora... Adiós, adiós Déjame... ¡No! Bueno, Mondongo ¿Qué te ha parecido el primer zoológico? Está guapo, eh Eres un pollo un poco gracioso, eh Mira, mira Sí, pero es que eres tú Es que no voy a cogir las cosas ¿Cómo que es gracioso? Pues he tenido que improvisar un poco Hombre, porque no me has dado tiempo No, tiempo No me has dado tiempo Venga, va Ahora vamos a ir con el de un minuto ¿Qué te parece? ¿Bien? Venga, 60 segundos Venga, ahora sí, Mondongo Te doy tiempo para que cojas las cosas Voy a coger las cosas Bueno, Mondongo Yo ya tengo preparadas las cositas para construir ¿Vale? Más o menos Más o menos yo creo que ya tengo pensado lo que voy a hacer ¿Tú también tienes pensado lo que voy a hacer? Sí, yo ya tengo todo pensadísimo Vale, pues... Yo voy a hacer lo que va siendo todo el recinto Y tú decóralo un poquito, ¿vale? Como veas, decóralo, ¿vale? Yo lo decoro Sí, más o menos El tiempo empieza en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale Venga, construye Así, así Construye Aquí, así Construye Vale, yo voy a hacer aquí lo que es el... El recinto Vale Vale El recinto, el recinto Vale, aquí, pim, pam, pum, pum Uy, que me lío, que me lío, que me lío Madre mía, eh, que no he quedado casi tiempo ¿Esto qué es? ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, una... Una puerta aquí... Con esto por aquí... Con esto por acá... ¡Madre mía, 25 segundos ya, Mondongo! Vamos a hacer que crezca el césped por aquí... ¡Uh! Me he pasado, me he pasado Vale, vale Ahí se abre el césped Madre, madre Mondongo, ¿estás bien? ¿Cómo vas? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Mmm... Bien Pues construya rápido ¡Vamos! Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de la puerta Un poquito de la puerta Vale, ahí ¡Vamos! Un poquito de esto por aquí... Un arbolito por acá... Y fuera... ¿Lo tienes? ¿Dónde? Aquí mismo... Tiempo, 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 tiempo... ¿Qué? Vale, he puesto los animales... ¿Qué? ¿Qué has hecho, Mondongo? ¡Mira cómo molan! ¡Mira cómo saltan! ¿Qué son? ¡Mondongo, qué es esta caca! ¡Que son peces globo! ¿Pero cómo que peces globo? ¡Mira, son peces globo! ¡Mira! ¡Son peces globo! ¡Ay! ¡Que se mueren! ¡Mondongo! Dime... ¿Que esto es suelo? ¿Que no es agua? Para un pez globo... Deberíamos haber hecho así... ¡Tontorrón! Pues eso se explica primero, hombre... ¿Cómo se explica primero? Tú no sabes que los peces viven en el agua... ¿Cómo que no? Mira, tira un pez globo aquí dentro... ¿Ahora sí? ¡Aquí sí! ¡Claro! ¡Mira qué feliz! Mírale, se ahoga... ¿Cómo se va a ahogar? Que es un pez... Que sí... Que se está ahogando... ¡Mira! ¡Ah! ¡Que me ha envenenado! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Que me ha vuelto a envenenar! Los peces globo envenenan, tonto... ¿Para que lo tocas? Bueno, venga, vamos al otro, vamos al otro... Venga, vamos al otro... ¿Y no te gusta mi recepción? A ver... ¿Qué recepción? ¿Tampoco te has fijado? ¿Dónde vendo las entradas? Hola, hola señor, ¿qué tal? ¡Vendo tortugas! Y... ¿Y sabes qué más? ¡Y peces globo! ¡Y peces globo! Bueno, Mondongo... Y hemos llegado a la de 5 minutos... ¿Vale? Vamos a pensarlo antes, ¿de qué lo podemos poner? Pues... ¡De monos! ¡Perfecto! ¡De monos! ¡De monos, Mondongo! ¡De monos, perfecto! ¡Vale, Mondongo! Así que el tiempo empieza en 3... 2... 1... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Pongo yo el primero y hacemos un cuadrado... Bueno, vale, lo pones tú... Ahí estamos... Venga, venga, venga... Un cuadradito, un cuadradito... De barritas... Barritas hacia aquí... ¡Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! ¡Oye! ¡Más alto! ¡Hombre! ¡Claro, son monos! Eso lo van a pegar un medio brinco... Lo de altura de eso... ¡Vale, vale, vale! Hay que ponerlo de 3 alturas, ¿vale? Mondongo mínimo... ¿De 3? Sí, sí, 3... 3 alturitas... Ahí estamos... ¡Uy! Se me ha ido para el lado... Ahí estamos... Oye, Mondonguito... Hay que decorarle muy bien a los monos... Porque tú y yo nos parecemos a un mono... Yo no... En todo caso, tú... Pero si eres un pollo... ¿Tú qué vas a ser un pollo? ¿Eres un... mitad mono, mitad pollo? ¿Qué? ¿Eso dónde lo has visto? ¿Tú? ¿En qué te vas a estar bien? ¿Por qué eres un pollo... ¿Por qué eres un pollo mono? Oye... Muy bien... Pues... Pues vale... Estás a pollo monao... Estoy a pollo monao... Vale, vale, vale... Oye, yo creo que esta altura está bien, ¿no? ¿O una más? ¿Cuánto? ¿Una más? Haz una más mientras yo hago la puerta, ¿vale? Venga... Pero haz una puerta... Guapa, ¿eh? Que luego... Una puerta... Estoy haciendo una señora puerta, Mondongo... Pero tú... ¿Tú con qué te crees que estás hablando? Mira que señora puerta... Uy, sí... Que señorísima... Mira, voy a poner... Es más, voy a poner... No voy a poner placas de presión... Voy a poner... Palancas... Para que los monos no puedan darle a la palanca, ¿vale? Vale, vale... Ahí estamos... Esa, esa... Yo estoy aquí poniendo... Mis súper barrotes... Ahí estamos... Y por el otro lado... Igual... Por aquí... Cerra... Vale, no se puede hacer eso, ¿no? No... Vale, pues... La palanca aquí para abrir... Y aquí para cerrar... Yo le puedo dar por aquí... Ahí está... Perfecto, vale... Lo tengo, lo tengo, lo tengo, Mondongo... Lo tengo... Vale... Ahora... ¿Los monos dónde viven? En árboles, ¿verdad? En árboles, claro... Pues vamos a hacer un súper árbol... Pues venga, vamos, vamos, vamos... Haz un súper árbol... Así no crece... A ver, vamos, a ver... Creo que le he liado un poco, Mondongo... A ver... ¡Un súper árbol! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Qué guapo! A ver... Ponte otra vez ahí al lado del árbol... Un segundo... ¿Aquí? Sí... Bueno, chicos... Ya hemos terminado el de 5 minutos... Aquí podéis tener al... Mono y su árbol... ¡Que te calles, hombre! Si no hay tiempo... Y tú estás haciendo el tonto... ¡Venga, vamos! A ver... Vale, vale... Así... Mira... Mira qué bonito lo que les pongo... Eso ahí no va, Mondongo... Mira... ¡No! No, eso va aquí, mira... Va aquí, Mondongo... Mira... ¡Anda! ¿Cómo era para hacerlo...? ¿Cómo era para hacerlo largo? ¡Uh! Lo has hecho ahí largo... ¡Uh! ¡Así, mira! ¡Qué guapo! ¡Así! Ahí uno... Y aquí uno más chiquitito... ¡Mira cómo has hecho tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, cómo mola! ¡Eso sí que mola! Le voy a poner un rascador aquí... Para que se rakeen la espalda... ¿Vale? Y ahora hay que poner lamparitas... Lamparitas para que vean... Si no lo ven, Mondongo... Vale... A ver... Así... Pongo una lamparita aquí en el árbol... No, aquí en los árboles no... Porque si no... Movemos su fauna... Tiene que ser aquí... Ahí... Oye, hace una rece... Una recepción, ¿no? Como antero, ¿qué? ¡Eso estoy! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira que entrada más chula! ¡Con los monos y todo! ¡Madre mía, Mondongo! Tú no serás un crack, ¿no? ¡Bueno, Mondongo! Voy a cambiar el suelo con el walledit, ¿vale? Para que quede súper súper chulo... ¡Ah, vale! ¡Vale! A ver... Este es el suelo 3.2... No sé... Tres... Puntos... Dos... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Hola! ¿Has visto? ¡Cómo mola! Para los bonitos ahí, marrón... Y ahora voy a hacer un lago... ¿Quieres que hagamos un lago? Sí, claro... ¿Cómo no voy a querer hacer un lago? Para poner mis... ¿El qué? Porque sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué? Voy a poner a mis pececitos que naden en el río... ¡No! ¿Vas a poner a los... ¡No! ¿A los peces globos? Sí... Bueno, venga, va... Ponlos, 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 ponlos... Venga, vale... Te dejo ponerlos... Y... A ver... Rellenamos esto de agua... A ver... Así... ¡Uy! ¡Se ha salido! ¡No le dio agua! ¿Cómo va? ¿Qué estás liando? Bien... No, no, no lo estoy liando, no lo estoy liando... Queda aquí... ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Pone pececitos! ¡Mira! ¡Mira los peces! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está... Luego te vengas arriba... Le voy a poner un par de corales, ¿vale? Mira, mira, mira... Una coral pura... Oye, ¿qué tienes atrás, Ryus? ¡Que tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que salto! ¡Ostras! ¡Que susto me has dado! ¡Uy! ¿Un pájaro no? ¿Que se escapan? Me he equivocao... ¿Pero qué haces poniendo pájaros? ¡Mira, mira! ¡El gorila quiere comer peces! ¡Ostras! ¡El gorila se va a comer a los peces! ¡Mira! ¡Se está bañando! ¡Qué bien! ¡Oye, Mondongo! ¡Rápido, rápido! ¡Oye, Mondongo! ¡Pone el mono! ¡Que se termina el tiempo! ¡Que te escudas! ¿Dónde está? ¡15! ¡14! ¡13! ¡12! ¡11! ¡11! ¡10! ¡No! ¡Eso es un cocodrilo! ¡No! ¡Al agua! ¡No! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un cocodrilo! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se comen los peces! ¡Mira! ¡Se los está comiendo! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Maldito! Bueno, pues hasta aquí creo que hemos llegado, Mondongo. ¿Qué te parece lo que hemos hecho? ¡Que mira qué pedazo de super zoo! Vale, espera, Mondongo. Espera, no puedo verlo si no vienes aquí. ¡Ah! ¡Qué gracioso, eh! Tú ahí dentro, ¿vale? Tú y estás tu jaula. ¿Sí? Pues tenemos en 10 segundos esto, en un minuto esto, y en 5 minutos hemos hecho este pedazo de zoológico. ¡Ay, Dios mío, Mondongo! Eres el animal más feo de todos. ¡Al contrario! ¡Soy el más bello! ¡Soy el más bello!